Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Y. Y en este episodio voy a pasarme el gimnasio de Ciudad Yantra. Me cuesta un poco controlar los patines mientras estoy grabando. Pero bueno, aquí está el gimnasio. Gimnasio Yantra. ¡Anda, se puede estar en patines dentro de este gimnasio! Hombre, es lógico que se pueda estar en patines porque, de hecho, este gimnasio va de patinar. Y no me había dado cuenta. En fin, prefiero empezar este gimnasio con fuego, porque necesito evolucionarlo cuanto antes. Ya que aquí hay Pokémon de tipo lucha y voy a necesitar que el fuego evolucione. Y prefiero que lo haga dentro de cámara. ¡Ey, a ver! Esa que está ahí patinando, que va más rápido que yo. Bueno, me vio de espaldas. Estoy patinando, es un no parar. Patinadora Romina. Tiene un Shulk. O un Shulk, o como lo queráis llamar. Pero bueno. Para Pokémon como estos necesitaré un Pokémon volador. Bueno, también tengo a mi Silveon para poder pasarme este gimnasio, ¿eh? Pero por ahora prefiero evolucionar a mi... A mi Charmeleon. No creo que utilice a Frogadit, pero bueno. Sí, utilizaré a Charmeleon. A ese sí lo tengo que utilizar. Porque quiero que evolucione cuanto antes. Bueno. Geriyama... Vamos a hacer una cosa un poco distinta. Voy a dejar a mi equipo a fuego por ahora. No puedo hacerle nada, lógicamente. Porque no tengo ningún ataque para hacerle daño. Ya que Geriyama tiene muchos PS y... Posiblemente tenga Sebo. Pues... Podría aguantar muy bien los ataques. Vale, me hace estímulo. Esto no me va a bajar nada. Y encima lo he enamorado. Voy a bufar de Sodrenaje. Esto es muy eficaz contra Geriyama. Y le quita bastante. Ya podéis ver que aunque le meta un buen ataque con un Silveon... Pues ya podéis ver como lo aguanta. Geriyama es un Pokémon bastante resistente, la verdad. Nada, el estímulo no me asusta ni es más mínimo. Y ahora con rapidez... Voy a derrotarlo. Ya está, ya me ha debilitado. En fin, fuego ha ganado un montón de puntos de experiencia. Yo creo que en breves va a subir de nivel. Y voy a tener por fin... Lo que yo quiero, que es... Un Charizard. Ya que en breves tendré la Charizardita ahí. Ey, ey, a ver tú. ¿Cómo puedo hablar contigo? Ah, por fin, lo logré. Yo te enseñaré con todo lujo, de detalles, lo que necesitas saber sobre los Pokémon... Sobre los comates Pokémon y el patinaje. No te preocupes, chavalote. Quien se tiene que preocupar eres tú. Porque te pienso derrotar. Patinador Jordi... Con un Hercross. Bien. Tipo lucha... Bicho. No es ningún problema. Le meto... Pidotecnia y yo creo que de un solo golpe lo voy a vencer. Y encima voy a subir de nivel. Ah. Guardia baja. Se salta cualquier aumento de defensa. Pero es igual. Como yo no había aumento de mi defensa. Bueno, aguantó el Ascuas, eh. Menos mal que no... Espero que no me haga nada más fuerte. Bueno, sí. Derribo. Tío. Casi me derrota. Hercross es bastante fuerte. Suerte que no tiene Demolición. Bien. Bien, nivel 36. Justo lo que yo quería. Ahora con... Este nivel... Pues ya tendré un Charizard. Sí, tú eres el alumno. Como yo te decía. Que te iba a dar una paliza. En fin. Fuego está evolucionando y... Pasará de ser un Charmileon a ser un Charizard. Y pronto... Un Mega Charizard I. Es el que os lo será más rápido que yo porque mi... Charmileon era de naturaleza mansa. Lógicamente. Bien. Fuego evolucionó en Charizard. Perfecto. Fuego quiere prender el ataque ala. Pues sí, va a poner el ataque ala. Aunque seguramente se lo sustituya por vuelo o por... Por otro ataque... ¿Cómo era? Tajo aéreo. Puede que le ponga atajador aéreo y terremoto. O vuelo y pulso dragón y rayos solar y las llamas. No sé la verdad el mus es que le voy a poner. No lo sé. Pero bueno. El siguiente Pokémon que quiero entrenar en este gimnasio... Es Killadin. No creo que tenga... Bueno, realmente no. No creo que tenga mucho futuro en este gimnasio realmente porque no... No creo que pueda hacer gran cosa con un Killadin. Y a ver, esta... Bueno, este tío... No se tenga mal patinar por lo que veo, pero... A mí no es... Porque a mí no es tan fácil alcanzarme. Pero a la hora de combatir soy imparable. Es justo el contrario. Yo a mí... Yo... Yo no soy bueno patinando, pero se me da mejor combatir. Bueno, lo que pretendo es intentar evolucionar a Killadin. Pero no creo que pueda evolucionar también a Froggadir. No creo, pero yo creo que a Killadin sí lo puedo evolucionar. De momento evolucioné a Terminion y también pude... Joder. También podré evolucionar a mi Killadin. Vale, me está haciendo empujón. Y esto no me está fastidiando, la verdad. Me está quitando bastante poco. Tío, pero es que me ha dado ya los cinco golpes. Eso es un poco pasarse. La verdad. Bueno, tengo Abrazo Pincho y Bomba Germen. Prefiero a Abrazo Pincho contra los más lentos porque puede hacerle retroceder. Stroh. Bueno, Stroh, este tenía robustez. No, no, no. Este no tenía robustez. Ese era Shock. Creo. Sí, yo creo que era Shock el que tenía robustez. Este no. Pero aún así es resistente. Como podéis ver, por ejemplo. Ya veis que no es para tomarse la broma. Bueno, desquite. Yo creo que puedo aguantar otro golpe. Con un poco de suerte. Movimiento sísmico. Anda ya, tío, me ha quitado muchísimo. Menos mal que no tenía ningún movimiento de prioridad. No sé si podía prender movimientos de prioridad siquiera. Posiblemente pueda prender puño bala. Yo qué sé. Voy a hacer esto. La típica táctica de quedarse y luego cambiar. Mad Shock. Lo puedo vencer fácilmente con Sylveon. Porque tiene beso drenaje. Movimiento sísmico. Bueno. Eso no me importa mucho ese golpe que me ha dado. Porque ese drenaje también me recupera los PS. Así que no hay ningún problema con esto. Recupero todos mis PS con ese ataque. Y además he derrotado al Machop. Y esto va a ser bastante experiencia. No he podido evolucionarlo. Pero yo creo que en un siguiente nivel... Perder las canicas. Es que... Es que es la polla. Yo creo que está arreglado este puente. No recuerdo muy bien cómo había que hacer en este gimnasio para pasárselo. La verdad. Bueno, aunque como hice un Let's Play del Pokémon X. Lo puedo utilizar como guía. Y de hecho es que lo he usado como guía para varias cosas en este juego. Pero ahora mismo no sé por dónde ir, la verdad. No sé. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Ah! Parece que sí. Que nos falta un combate. ¡Exacto! A pararme mientras patino. Manda narices. Joder, que se me expone... Que se me expone lo de mal humor. Y se me ha olvidado curar a mi Pokémon. ¡Maldita sea! Un momento. No voy a tomar un riesgo. Bueno, realmente me queda muy poca experiencia para subir de nivel. Tengo dos revivires. No puedo arriesgarme mucho realmente. Pero... Si soy más rápido, con Bombard Hermen es posible que logre derrotarlo. Sí. Exacto. La habilidad de espesura me ha dado suficiente fuerza como para derrotarlo. Ya está, ya tengo aquí la vida al nivel 36. Mienfu. Bueno, Mienfu... No me preocupa mucho, la verdad. Voy a probar con... No, no sé si ha sido muy buena idea lo que estoy haciendo. No sé si es una buena idea. Mienfu. Pues realmente no creo que pueda subir de nivel a Frogadier ni de coña. De hecho, es que no va a poder, pero... Pero es que no sé por qué he hecho esto, la verdad. No lo sé. Bueno, por lo menos tengo a mi Silveon y a Misharizar para poder ganar... Para poder ganar a la líder en este gimnasio. Así que no estoy muy preocupado. Cannon. Bien. Perfecto. Pero no creo que pueda subir de nivel. Bueno, y con esto va otro Pokémon que evolucionó. Lamentablemente no va a poder subir la evolución de Frogadier. O un Greninillat. ¡Guau! Como ha crecido, ¿eh? Por cierto, no sé si nos daba un puño de incremento. Puede que sea un buen ataque para... Para Killadin. Barrera espinosa. Este ataque... Esto es como protección. Pero encima, si te usaba un ataque físico, pues... Además de... Que no te da... Pues haces daño. Pues os digo la verdad, esto no es nada útil. A mí no me va este ataque, la verdad. No... No me gusta. Bueno, habrá gente a la que le guste este ataque. Pero es que yo creo que esto es mejor en competitivo. No en in-game. En in-game no vale mucho la pena usar ataques como protección. Falvo que tengáis un Pokémon con impulso. Y yo creo que todo esto ya está listo, ¿eh? Yo creo que ahora toca enfrentarse con la líder. Así que voy a poner a Silvion al principio. No me he metido muy bien dentro de... De esta cosa. Ay, madre. Ahí aparece ya la líder Corellia. Sí, la líder no es famosa, pero si ni siquiera es la última y... Y no sé. Pero bueno, voy a guardar aquí la partida. Bueno, vamos ahora a combatir contra la líder. Anda, hombre. No pongas esa cara que solo te estaba vacilando un poco. He visto lo fuerte que eres. Así que que empiece el espectáculo. Bueno. Empezamos este combate... Con música de batalla épica. Mianfu. Bueno, a Mianfu lo voy a vencer sin ningún problema. Ay, como Silvio tiene afecto en el... En el coso este. En el Poker Recreo. Pues claro, no pone adelante Silvio. Pone confío en ti. Y demás. Es un tanto gracioso todo esto. Creo que la líder tenía un Haulucha. Machok. Creo que también lo voy a vencer con... Siglion. Bien. Lógicamente he ganado este combate. Bien. Nivel 36. El último Pokémon es un Haulucha. Y tiene un ataque que... Mosquea un poco, la verdad. Que es plancha voladora. Un movimiento que hace daño de tipo lucha y de tipo voladora al mismo tiempo. Y que me parece muy sorprendente. Bueno, para no cambiar... Bueno, para variar un poco el tema, mejor dicho. He sacado a Charizard. Joder, es que no sé ni lo que digo. Y voy a probar a hacerle... Atac ala. Bueno, Haulucha es el tipo volador lucha. O sea, realmente... Pude haber ganado a Siglion. Pero es que prefiero variar un poco. Joder, no me gusta ganar tampoco con un solo Pokémon. Ha ufado a Filagarras. Y precaución. Pues tal vez haya sido mejor haber ufado a Siglion, la verdad. Joder. Pues Pirotecnia le ha metido un buen golpe. Nada, tú despegaste tu turno usando a Filagarras. Tranquilo. Bueno, tranquila, mejor dicho. Pero es que... Es que hay que ser muy tonta para hacer eso. Es que yo no sé por qué... Pero por qué usas a Filagarras cuando iba a perder. Pues si tenemos la siguiente medalla, que es la medalla... No recuerdo bien el nombre, joder. La medalla Elite de Corellia, vale. Y también podemos utilizar Surf. Y también la MT-98, que es puyo incremento. Esto creo que lo puede prender Chesnog. Y es posible que se lo ponga. Sí. Pues sí. Habrá un combate de igual-igual en la torre... En la torre maestra. Justo después de este episodio. Y nada, por este raíl, pues podéis volver aquí. Voy a probar una cosa. Voy a ver si la puede prender Chesnog. El movimiento puño incremento. No estoy seguro de que lo puede prender, pero... Voy a ver. Puño incremento... Simplemente con... Es que no hace falta ni utilizarla. Simplemente con colocar el cursor... O el marcador... Sobre la MT ya se puede ver qué Pokémon la prenden y qué Pokémon no. Eso es algo bastante bueno de esta generación, la verdad. Esta generación ha introducido varias cosas que me agradan bastante. Otras que no me agradan tanto, pero bueno. La verdad es que... Es que... Estos juegos me han gustado. Honestamente. Han sido unos juegos bastante buenos. Ya me he pasado el Pokémon X. Y la verdad es que ha sido... Un juego bastante bueno. Y también estoy disfrutando de este juego jugando fuera de cámara. Y grabando solamente... Las cosas más importantes. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio. Y hasta el próximo vídeo.